Mi vida entre frutografías se guardan y se olvidan Porque dicen la verdad Dicen la verdad Pero una vez oí decir que el mío no hay película Incluso los días lleno de la alcoholía como las olas de mar Como las olas de mar Pero unos días si te estiramiento me intento morir Pero con la calma se van Y cuando somos fuertes Nos devolvamos de seguir Cuando nos vayas a dormir Así Así El tráfico en una ciudad es la versión moderna de las estampillas de carácter animal De carácter animal Navegar las avenidas es como que lo viene y en que todos lo saben El tiempo que contamos y que sobrevalcamos de alguna manera Viendo siempre bien y luego va Desde la tarde cuando salgo por la calle me pregunto Y cuando somos fuertes Y cuando somos fuertes Nos devolvamos de seguir Cuando soy más feliz O sea O sea O sea O sea O sea Y cuando somos fuertes Y cuando somos fuertes Algunos días Algunos días si te estiramiento Tu tormento Tu armonía Pero con la calma se van Y cuando somos fuertes Y cuando somos fuertes Nos devolvamos de seguir Cuando soy más feliz Así 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 De ahí entre fotografías se guardan y se olvidan ¡Suscríbete al canal!